¡Hola! ¿Cómo están? Así como podemos mover los muebles, también lo podemos hacer con las luces. Las podemos desplazar, eliminar o agregar más si queremos. Pero para que quede un trabajo bien hecho, lo tenemos que hacer por el interior de los muros y por arriba del cielo. Por ejemplo, acá en el living no tenemos ni una luz en el techo, pero ubicando la caja de distribución más cercana a la habitación y tenemos un interruptor, la podemos instalar sin ningún problema. Antes de comenzar con la faena eléctrica, vamos a determinar el lugar exacto donde irá la nueva lámpara. Por eso, hacemos el agujero por donde van a salir los cables eléctricos. Ahora sí, como vamos a trabajar con electricidad y tiene que ser un trabajo muy seguro, lo primero que tenemos que hacer es cortar la luz de toda la casa desde el automático. Como esta casa tiene entretecho, que es el espacio entre el cielo y el techo, vamos a tener que subir con este tubo con la laucha ya pasada para hacer llegar la corriente desde la caja de distribución a la lámpara. Los extremos del tubo los calentamos con un soplete para hacer la curva y poder llegar a la caja de distribución y a la salida del agujero. Después vamos a meter la laucha. Este es un cable rígido, pero que tiene la flexibilidad suficiente para ir recorriendo las distancias que necesitamos. Si tuviéramos un cielo de concreto, para agregar una conexión eléctrica tendríamos que picar desde la caja de distribución hasta el agujero de la lámpara para después ahí meter el tubo de los cables. El entretecho es un espacio oscuro y como tenemos la luz cortada, tenemos que subir con una linterna, usar mascarilla y guantes, ya que por lo general hay bastante polvo. Lo importante aquí es dejar muy bien ubicado el tubo entre el agujero y la caja de distribución. La laucha saldrá por la caja de distribución y la tenemos que empujar hasta que salga por el interruptor. Una vez que dejamos ubicado el tubo, podemos amarrar los cables a la laucha. Para una lámpara usamos solamente dos cables, el fase y el neutro. El fase es el positivo, es el que trae la energía desde la caja de distribución a la lámpara y el neutro es el retorno de la corriente. Tiramos la laucha desde el otro extremo y podemos tener los cables en la caja de distribución. Cortamos el cable blanco que después se conecta aquí en la misma caja y seguimos luego con el rojo hasta llegar al interruptor. Ya llegamos con el cable rojo que va a alimentar con corriente la nueva lámpara, pero el problema que tenemos acá es que tenemos una caja con un puro interruptor, por lo tanto la vamos a reemplazar por esta de dos para poder prender y apagar la lámpara nueva sin ningún problema. Conectamos al primer interruptor el cable rojo que volverá a dar energía al apliqué ya existente, pero para dar electricidad a la nueva lámpara tenemos que hacer un puente entre los interruptores. Esto se hace con un trozo de cable rojo. Luego fijamos los otros dos cables que llevarán la energía al apliqué antiguo y a la lámpara colgante respectivamente. Ahora nos toca instalar la lámpara. Lo primero que tenemos que hacer es presentar en el cielo el soporte que tiene las perforaciones para los tornillos. La vamos a poner en el techo, vamos a marcar la posición, luego vamos a perforar, poner los tarugos y finalmente atornillar. Después hacemos la conexión en la regleta que trae la lámpara. En el lado izquierdo va el cable rojo o fase y en el derecho el cable blanco o neutro. Y para terminar ponemos el cono decorativo que tapa toda la instalación eléctrica. Una vez que tenemos la lámpara instalada nos queda conectar el último cable que es el neutro que va desde la lámpara a la caja de distribución. Ponemos bastante cinta aislante en la unión, luego cerramos la caja y finalmente volvemos a dar la electricidad en toda la casa. Excelente. Con esta lámpara ya tenemos la luz general del living. Tiene que ser una luz neutra y cálida y nos va a servir como luz de fondo. Los matices se los vamos a dar con otras lámparas complementarias que vamos a poner alrededor. La luz ambiental se logra con unas lámparas de sobremesa o de pie ya que delimitan claramente la zona iluminar y crean atmósferas muy acogedoras. Una luz puntual se logra con un apliqué ya que ellos deben resaltar elementos de la decoración como por ejemplo un buen cuadro. ¿Ven? ¿Qué les parece cómo quedó? Espectacular. Cuando las lámparas están bien ubicadas y utilizadas, la verdad que pueden marcar una gran diferencia en lo que es el espacio y la decoración. Nos vemos la próxima semana.